Tomando cerveza yo me borraché y yo borrachito te entregué mi amor Tomando cerveza yo me borraché y yo borrachito te entregué mi amor Y esas cervecitas que me las tomé fueron las culpables de tu toque Y esas cervecitas que me las tomé fueron las culpables de tu toque Los que están tomando cervecita por favor arriba no más los grupos vas a leer Como se van los solteros enamorados grupos vas a leer Esa, salen de puerto ya no Con las manitos arriba, manito grupo vas a leer arriba las manos la gente contenta bailamos Un aplauso para ver quien quita decirme Y a tu mamacita le voy a lograr que me dé su hija para mi no amar Y a tu mamacita le voy a lograr que me dé su hija para mi no amar Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadita yo la dejaré Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadita yo la dejaré Vamos a sacar esa canción puro seriguito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a amarito mujer! ¡Vamos a amarito mujer! ¡Vamos a amarito mujer! ¡Vamos! 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 Estamos disfrutando ecuatorianos! Las manos arriba manitos Donde están disfrutando la vergencita Decirle un aplauso para vergencita con todo cariño ¿Donde está los friotes? ¡Ajé la mano ourriotes! ¿Dónde está José DíScote con su esposa la familia Gómez? ¡En esto se baila zapaterito mujeres! Y eso ¿Dónde están los cumbianeros? bachateros, entregan sobreparados, enamorados, cánabos, puro sentimiento ecuatoriano, donde están las mujeres, una muy a mujeres. Para que me enamoré, para que me ilusioné, sabiendo que tu amor no era para mí. Para que me enamoré, para que me ilusioné, sabiendo que tu amor no era para mí. Traigan cerveza, quiero tomar, traigan cerveza para olvidar, para olvidarme de este querer, que me ha destrozado mi corazón. Traigan cerveza para tomar, traigan cerveza para olvidar, para olvidarme de este querer, que me ha destrozado mi corazón. Yo quiero que me regalen un aplauso para el sonido, por favor, un aplauso para el sonido, también por favor, con todo cariño. Excelente sonido, cantamos con cariño. Traigan cerveza, quiero tomar, traigan cerveza para olvidar, para olvidarme de este querer, que me ha destrozado mi corazón. Traigan cerveza para tomar, traigan cerveza para olvidar, para olvidarme de este querer, que me ha destrozado mi corazón. Yo quiero que me regalen un aplauso en este canal que vamos a poner, en páginas de Luisito, que es el recuerdo de ustedes. ¡Un aplauso para ver si el tinta decide! Por favor, firman un aplauso, con todo cariño. ¡Un aplauso para ver si el tinta decide!